La que suscribe a la diputada Marilena Cruz, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde y Colegio de México en la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 45, 46 fracción primera, 47, 48 y 54 fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre General de Tlaxcala, 9 fracción segunda y 3 apartado 2 fracción segunda de la Ley Oránica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito sumerir a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con el que se reforman los artículos 279, 294 y 294 bis del Código Penal del Estado Libre y Suberano de Tlaxcala, al terror de la existente exposición de motivos. La igualdad real de mujeres y hombres, principio jurídico universal, es reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, así como en esta carta magna en su artículo primero, que a la letra dice, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas posarán de los derechos humanos reconocidas en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte.